Amigos, mi nombre es Mauro Osorio, en este canal hablamos del fascinante mundo de los autos, vivo en Córdoba, Argentina y el modelo del que les quiero hablar hoy es del nuevo Jeep Compass, la gama 2022 del Jeep Compass pero sobre todo de su motor 1.3 turbo de 170 caballos Antes que nada, como siempre les digo, están todos invitados a suscribirse a este canal donde compartimos muchas novedades, reviews y lanzamientos de este mercado de los autos además de notas de otro tipo y por supuesto también los invito a seguirme en Instagram donde me pueden encontrar como maurosorio o simplemente mausorio-bajo allí utilizamos esa vía para compartir comentarios, opiniones y todo lo demás sobre los autos que voy probando Ahora sí les cuento un poquito de qué se trata lo que vamos a ver hoy El nuevo Compass se presentó hace muy poco aquí en Argentina que tiene este nuevo motor 1.3 turbo Esta no va a ser la review del modelo que vamos a hacer en este canal porque esta no es una unidad de lo que antes era Fiat Chrysler que ahora es el grupo estudiante sino que como este auto es muy importante y este motor es muy importante le pedí a los amigos del concesionario Autocity, el más grande aquí de Córdoba que me presten una unidad para hacer un breve contacto para poder conocer un poquito más de este motor ¿Por qué digo que este motor es tan importante? Bueno, porque este motor 1.3 turbo va a ir en una gran cantidad de modelos por ejemplo lo vamos a ver en el Renegade que ya se presentó en Brasil que hizo una nota acá y que va a llegar entre abril y mayo, va a estar llegando a Argentina va a venir probablemente en una versión Abarth del Pulse, o sea del SUV de Fiat y teniendo en cuenta que ahora son parte de la misma compañía podría venir en modelos, qué sé yo, solo por decirle, en una nueva generación de 2008 podría venir en el Peugeot 208, podría venir en gran cantidad de modelos porque como les digo se produce en Brasil este motor y es un desarrollo que en realidad es mundial porque también en otros países, en Europa también se venden algunas versiones sobre todo del Renegade y de este Compass con este mismo motor pero una configuración distinta este motor con la configuración Flex, esto quiere decir que en Brasil puede funcionar con etanol no aquí en Argentina y el desarrollo fue hecho aquí en Sudamérica y como les digo es un motor muy importante para el nuevo grupo Stellantis este Compass venía hasta ahora con el conocidísimo motor 2.4 litros naftero de 170 caballos si no me equivoco y ahora pasa a tener 175 pero con el muy reducido 1.3 litros también naftero y también se sigue vendiendo el motor 2 litros que también es el 2 litros pero turbodiesel que es recontra conocido porque por ejemplo es el motor de la Toro y ya vino en este mismo Compass y también en el Renegade y bueno es un motor recontra conocido y también viene en el nuevo Commander el SUV más grande que usa esta misma base pero con 3 filas de asiento y que también hicimos un video acá arriba lo que digo es del 2.4 se pasa a 1.3 realmente el cambio es impresionante y tiene este motor tiene más torque y también tiene un poquito más de potencia por eso me parece que es re importante el tema del motor de este nuevo Compass yo hice varios videos en el momento del lanzamiento y ahí tenemos una comparativa de todas las versiones por suerte esta es una versión Sport que se podría decir que es la versión base en este segmento no hay versiones base-base digamos pero es la versión más económica que se vende aquí en Argentina y siempre me gusta probar las versiones base porque muchas veces son las que la mayoría de la gente compra probablemente después cuando hagamos la prueba final sea con una versión tope de gama porque es común también que las automotrices presten las versiones tope de gama entonces me pareció que estaba bueno poder combinar estas dos versiones en ese video se comparaba cada una de las versiones y los equipamientos para mí esta versión de entrada de gama está muy bien yo les voy a mostrar ahora el interior está recontra bien porque el tema de la calidad del interior que me parece que en este punto Jeep se pone un poquito por arriba de la competencia sobre todo de los dos grandes competidores que tienen hoy que es el Toyota Corolla Cross y el Volkswagen Taos me parece que se pone un poquito por arriba incluso en esta versión que no tiene todo el equipamiento que tienen las versiones más caras muy brevemente les muestro por dentro porque como les dije hay un video donde está detallado todo el interior de este nuevo compás pero no quería dejar de mostrarles voy a poner en marcha primero lo hacemos desde aquí porque hace bastante calor estamos en verano todavía esa es la pantalla de inicio recuerden que esta es la versión ahí tengo mucho reflejo ahí va esta es la versión la única versión que no tiene el instrumental 100% digital o sea que tenemos dos relojes para las revoluciones y para la velocidad y toda la información en el medio y una pantalla un poco más chica a mí realmente esto obviamente que la pantalla digital a muchos les atrae mucho a mí la verdad es que tanto no me mueve el amperímetro como se dice y lo mismo sucede acá esta pantalla tiene bastante menos cosas que la otra creo que la otra tenía un navegador incorporado que esta no tiene y fíjense que tiene todo este borde porque el tamaño no es tan grande la otra es más grande pero funciona yo justo estoy con la luz mal puesta realmente pero se ve muy pero muy bien y todas las funciones que tiene andan bien tiene botones suficientes botones esto para el tema del volumen que yo siempre digo y para mutear que no es poco y todo el control de la climatización que por supuesto también se puede hacer desde aquí también se puede controlar la climatización pero acá tenemos botones que es lo que siempre pedimos y además tiene realmente yo ya lo he dicho varias veces este volante de Jeep y de algunas otras marcas realmente tiene un grip espectacular tiene como un pseudo cuero acá que no es tal estos botones están buenísimos se mantiene acá atrás el tema del control del audio desde acá atrás esta versión no tiene levas al volante si queremos hacer los cambios lo que tenemos que hacer es poner acá en posición D y moverlo para este lado ahí vamos para más y menos si se llega a ver en realidad menos y más en este caso voy a volver a poner en parking y este es el freno de mano eléctrica lo que les decía es que no tiene levas al volante acá atrás tiene solamente los controles del audio pero si tienen las otras versiones esta es la caja automática de tipo AISIN japonesa que es la verdad que yo siempre digo que es muy buena habrá quienes les guste más menos pero la verdad es que a mí me parece que anda bien controles de luces por este lado bueno, levanta virus y todo lo demás y lo que siempre decimos el tema del diseño y la calidad interior de este compás me parece a mí que quedó un pasito por arriba de su competencia es decir, de Corolla Cross citados porque tiene todo goma blanda acá lo que ya algunos ya no traen más todo esto es goma blanda acá sí tenemos plástico después tiene esta parte que yo lo he dicho en el otro video que no me agrada del todo en este caso es plateado que está lindo pero en la otra versión viene con un dorado que no sé si es de tan buen gusto y bueno todo lo que más o menos no podemos imaginar a mí me parece un auto súper cómodo lamentablemente esta versión no tiene cargador inductivo ni algunas otras cosas pero es sumamente cómoda y les voy a mostrar a lo que siempre muestro en los autos porque me encanta y es el espacio que tengo acá atrás realmente me parece que es un espacio sumamente cómodo además con salida de aire acondicionado no tiene la toma de 220 que creo que trae las versiones más caras que a mí me parece una cosa re importante pero en esta versión no tiene pero el espacio le quería mostrar realmente el espacio es muy cómodo en este caso no hay techo solar entonces también hay mayor espacio para la cabeza pero fíjense lo que es el espacio de las piernas realmente yo podría hacer un viaje acá muy cómodo y tiene 400 monedas de litros en el baúl pero con un auxilio homogéneo acá adentro entonces si bien 400 no son tantos para un segmento C porque por ejemplo un vehículo del segmento B un sedán del segmento B tiene capaz que más capacidad la mayoría tiene más capacidad 400 no son tantos pero como les digo compensa con el tema de tener un auxilio igual y el auxilio está alojado acá adentro lo cual también es bastante más seguro ahora sí si les parece vamos a dar una vuelta que a eso vinimos la dinámica del Compass a mí siempre me pareció buena y sigue siendo es un auto que se apoya bien que dobla bien por supuesto siempre decimos es un auto pesado y es un auto como todos los SUV de este segmento y bueno y tiene altura y con lo cual la dinámica va a estar súper limitada por ese tema pero en general es un auto que me gusta la puesta a punto que tiene porque anda bien en tierra y anda bien en asfalto es realmente muy equilibrado como muchos otros productos de lo que era FSA realmente muy compensado y la verdad es que se siente siempre uno siente que va en un auto bien e impresionante lo que mejor yo me acuerdo hace muchos años manejé un Compass de generación anterior y en ese sentido es realmente mucho mejor pero de lo que queríamos hablar es el tema del motor y la respuesta del motor el viejo motor era muy querido también por mucha gente en esa época en esa época me refiero a hace 5 7 años había muchos de estos motores gordos en el segmento C en los SUV del segmento C desde Toyota Honda inclusive las marcas tipo Hume demás tenían estos motores grandes porque es lo que uno espera en este tipo de vehículos ahora tenemos estos nuevos motores pequeños motores turbo en este caso de 4 cilindros para reemplazar ¿qué es lo que se busca con estos motores? bueno un poco el tema de mejorar el consumo si bien no es tanto porque siempre yo digo lo mismo lamentablemente voy a repetir de nuevo el consumo de la mayoría de los vehículos está dado sobre todo por el peso y ya les dije que este es un auto pesado eso influye mucho en el consumo en ciudad y en ruta a 100 km por hora y demás más o menos a esa velocidad el viento no es tan influyente pero si ya 130 se siente mucho y son vehículos que son verticales y que tienen mucha distancia libre del suelo con lo cual nunca tienen buenos consumos en este segmento salvo que uno consiga que uno compre un vehículo híbrido que también hay una opción y en ese sentido si bajan los consumos pero en general eso es lo que influye entonces este mismo motor seguramente con un sedán o con un vehículo más bajito y más liviano va a tener otros consumos a mí lo que me dio en ciudad me parece que es la mejora porque ese motor 2.4 en ciudad realmente consumía mucho a mí me dio 10.3 el tráfico estamos en enero estamos en Córdoba y el tráfico no es tan tan trabado como suele ser en el resto del año por ahí y me dio esos valores que me parece que está muy bien para este vehículo pero como les digo cuando tengamos más tráfico y demás puede ser que ese consumo suba pero igual me parece razonable ese consumo urbano me parece que es el que hace un poco la diferencia con el motor 2.4 porque en la vida cotidiana yo por ejemplo tengo un pedazo de circunvalación a la que se va entre 110 y 100 entre 100 y 110 kilómetros por hora más o menos todos los días y después tengo tramos urbanos avenida y en alguna parte más trabada entonces en general va a redondear un consumo de alrededor de 8,5 litros cada 100 kilómetros 8,7 9 quizás y ese es un consumo que eran muy difíciles de hacer con el motor anterior o sea en ese promedio entre ruta no a velocidad autopista sino a velocidad de 100 110 kilómetros por hora más en la parte de ciudad más o menos bueno ahí es donde se gana este motor a 110 kilómetros por hora ronda los perdón entre 100 y 110 es el mejor consumo como le digo ronda entre los 6,3 y 16,5 litros y a 130 si ya sube por este tema que yo les dije que es un auto alto y ahí ya tenemos que hablar de entre 8,5 8,7 litros cada 100 kilómetros dependiendo un poco del viento la inclinación y todo lo demás pero si ahí se siente un poco más el consumo pero son consumos que son razonables que en el otro motor no eran tan razonables bueno el de ruta si el de ruta y a 130 iba bastante bien y lo otro que hay que decir es el tema de la potencia porque realmente es un motor que mejoró además la potencia sale muy bien desde abajo la caja automática esta la caja I-SIN no es la caja más rápida que se pueda conseguir pero me parece que es una caja que funciona bien y que para la mayoría de los usos está muy bien y en mi gusto es mejor que las cajas de tipo CVT esta no está tan distinto pero me gusta un poquito más de tipo de caja de convertidor de par caja de sexta y si uno pisa el acelerador sale para adelante hace alrededor de un poquito menos de 10 segundos del 0 a 100 10 segundos prácticamente y es un buen tiempo o sea es un auto con buenas reacciones en la ruta lo mismo uno viene a 80 90 y le pega pisa el acelerador y el vehículo se mueve eso está muy bien realmente es un motor que es lindo y me parece que una cosa que tiene muy buena es que como les dije esta versión no tiene leos al volante pero este motor si uno lo quiere llevar en vueltas lo quiere llevar arriba en el tacómetro llevarlo bastante arriba es un motor que responde muy bien en alta entonces si uno tiene ganas de darle una conducción más deportiva y tirar una tercera bastante a fondo realmente aparte el motor se mete acá dentro de la caja adentro del habitáculo pero esto se puede hacer también con la caja en la forma secuencial pero bueno con levas mejoraría bastante si uno le da lo hace trabajar a altas revoluciones un motor que realmente tiene una respuesta muy pero muy linda y hasta el sonido le digo porque se mete acá adentro y se siente bien y en general la verdad es que me gustó este motor como les dije va a ir un montón de vehículos de tanto de Fiat de Fiat no sabemos en realidad todavía pero se supone que va a venir este Pulse Hours o sea que ahí tendríamos y en el resto de la gama todavía no se sabe porque no tiene todavía Fiat muchos vehículos de otra gama seguramente en el modelo Fastback que va a ser el segundo SUV de la marca ya un poquito más por arriba ahí seguramente va a tener este motor no creo que en Kronos y ese tipo de cosas no creo y si vamos a tener en Jeep ya tenemos bueno en la Fiat Toro realmente me parece que es un motor que está muy pero muy bien realmente me gustó el motor este nuevo motor Turo como les dije más adelante vamos a hacer una prueba a fondo y vamos a hablar un poquito más sobre todo el desempeño en otro tipo de territorio que no sea solo en el afán amigos no voy a hacer una conclusión porque como les dije esto es solamente la idea era solamente tener un contacto con el motor con el compas pero sobre todo con el nuevo motor turbo y más adelante seguramente vamos a tener una prueba a fondo ya cuando me presten una unidad oficial pero gracias al concesionario de Nueva Autocity que me ha prestado esta unidad para poder saciar mi ansiedad por el nuevo motor turbo realmente me parece que valía la pena darle una miradita como siempre los invito a suscribirse activar las notificaciones y como siempre les digo también a seguirme en Instagram hay un link aquí abajo para que puedan encontrar mi perfil para que podamos compartir esta y muchas otras novedades de este fascinante mundo de los autos desde Córdoba Argentina los saluda Mauro Osorio Gracias Gracias por ver el video.